La titular del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, Anabel López Sánchez, descartó que las cifras de feminicidios hayan disminuido en el Estado de Oaxaca en comparación con el año 2014, como lo indicó el fiscal general Joaquín Carrillo Ruiz, quien dijo que en lo que va de este año se han registrado 76 feminicidios, disminuyendo así la cifra de 129 feminicidios que dio a conocer Iliana Hernández Gómez, subprocuradora de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por Razón de Género. La titular de Limo dijo que los feminicidios siguen ocurriendo, que las cifras están ahí, que no puede aseverar que los feminicidios y la violencia de género hayan disminuido en el Estado de Oaxaca. Sin embargo, dijo que hoy es más visible el tema de violencia y que con el tipo penal de feminicidios se puede dar cuenta de las cifras de manera más transparente. Yo no me puedo atrever a aseverar en un problema tan profundo, estructural, yo no me atrevo a decir que ha disminuido. Lo que sí puedo asegurar es que es más visible, que hoy podemos dar cuenta de las cifras de manera transparente, que hoy las mujeres acuden a demandar más y eso quiere decir que las mujeres se sienten más acompañadas y que tienen de cierta manera más confianza para hablar de estos temas con las instituciones. Y eso sí tiene que ver con el trabajo que hemos hecho. Sí tiene que ver con que hemos insistido en que la violencia no es un asunto normal, en que las mujeres denuncien, en que busquen ayuda. Será muy largo el camino, será muy largo el camino, la violencia no se va a erradicar ni acabar en un periodo de gobierno ni con un gobierno, sino con un proceso muy largo que tiene que partir de reducir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Indicó que la violencia no se va a acabar en un periodo de gobierno ni con un gobierno, sino con un proceso muy largo que tiene que partir de reducir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.